Quiero volver a ser Quien te amaba como en un juego de niños Volver al verde de tu mirada Y secar la pena que hoy nos cae Quisiera amanecer como antes Es nudo contigo Curando el amor Rompiendo el reloj A golpe de calor y frío Y respirar lo que nos queda Te prometo Me voy a desprender de una vez De mis montañas de arena De acantilados De mis días pesados Mis naufragios Ya no valen la pena Me voy a desprender de todo aquel Que no nos mire de frente De los poetas De palabra hueca De la boca del ruido Que jogue tu campeón Favorita de amor Y respirar lo que nos queda Bailaremos De mis cicatrices De volver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo Te prometo Te prometo Que nos mudaremos pronto De besos sin amar Quiero un lienzo para hacer De colores de colores De colores tus lunares Hoy saldremos De las noticias de la tarde Por haber sabido Por haber sabido Por haber sabido a malos Y lesos del desastre Cuando no has sabido Nadie Prometo Que no pasarán los años Arrancaré del calendario Las despedidas grises Los días más felices No han llegado Te prometo Olvidar mis cicatrices De volver lo que he robado A tus dos ojos tristes Te prometo Que nos mudaremos pronto Del fracaso Y desconcierto A la calle En Tesla Te prometo Que vamos a volvernos Eternos Te prometo Por haber sabido Una vez saludo A la calle